Es el siglo XXI. Nos encontramos en el Congreso Nacional, en donde tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República están poniendo en marcha una campaña contra la no violencia contra las mujeres. De inmediato veamos los detalles. Ya basta de que sigamos año tras año estudiando y viendo las escalofriantes estadísticas de esta violencia. Que no exista espacio para que hechos de esta naturaleza que les imponen. Pero que lleguemos también a que estos hechos puedan prevenirse. Que se le diemos un mensaje claro a los machos y a los hombres que maltratan a mujeres de que nuestras instituciones y nuestra sociedad no lo va a permitir. Así que, adelante, colegas y colegas. Adelante, sociedad dominicana. Digamos no al maltrato y a la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Gracias al presidente. Gracias a todos. Agradecemos a todos sus palabras de la Junta de la Conferencia. Bien, antes de recibir a nuestra conferencia invitada, vamos a conocer parte de su perfil. Victoria Dona Pérez, es activista de Derechos Humanos de la Argentina, elegida en el 2007, como diputada nacional. Forma parte del movimiento Libre en el Sur. Nació mientras sus padres permanecían secuestrados por la última dictadura argentina. Sus padres siguen desaparecidos. ESMA, Escuela Superior de Mecánica, en la Armada, en la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba cautivado luego de haber sido secuestrada por las Fuerzas Armadas en el Gran Buenos Aires durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. La niña fue llamada Victoria por su madre. Su padre, José María Gabriel Rodríguez, Dona, también fue secuestrado y ambos permanecen desaparecidos. Después de que su madre fue la desaparecida definitivamente, la niña fue a convivir a una familia de comunidades. Su activismo por los derechos humanos. Desde antes de conocer su identidad, Victoria Dona, comenzó a actuar destacadamente en el movimiento de derechos humanos en el movimiento libre del Sur. Trabajó primero en el comedor comunitario Azucena Villaflor, nombre de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. En el dos mil seis, Victoria Dona fue elegida concejal de la Municipalidad Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires. En el dos mil siete, fue elegida diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires. Recibamos, pues, a la diputada de Argentina, Victoria Dona, que tendrá a cargo de la conferencia magistral de los derechos humanos y la lucha contra la libertad de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Quedad de Género, Magda Rodríguez, y a la senadora María Santana, presidenta de la Comisión de Quedad de Género también, por haberme invitado. Gracias a la diputada Minerva Mirabal por darme la posibilidad de poder estar hoy acá y de haber traído esta idea de poder compartir con ustedes, con todos y todas ustedes en la experiencia argentina y poder intercambiar también miradas acerca de la realidad de Argentina y República Dominicana. Y, por supuesto, muchas gracias a las autoridades de ambas cámaras. Gracias. Voy a empezar con una frase de nuestra campaña en la Argentina, que es los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Y por eso, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, les voy a hacer una breve reseña, por eso es porque empezamos más tarde, les voy a hacer una breve reseña de cuál es la situación de los derechos humanos en la Argentina o de la política de derechos humanos en la Argentina. Empezando por el concepto de derechos humanos vinculando a los derechos humanos que se violaron hace 30 años en la Argentina en la última dictadura militar. Para informarlos, no sé si están dos al tanto de la historia argentina, pero en el año 83 nosotros recuperamos la democracia. Alfonsín fue el primer presidente democrático electo por el pueblo, se impulsó después de la recuperación de la democracia un juicio que para nosotros fue muy importante como pueblo, que fue el juicio de las juntas militar. Este juicio nos dio la posibilidad a la sociedad argentina de conocer los horrores que se habían cometido durante la dictadura. Fue transmitido por todas las cadenas públicas de televisión. Era un juicio oral y público y todo aquel que encendía su televisor podía escuchar como los testigos que habían sobrevivido en los campos de concentración que se extendieron a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país fueron víctimas de torturas físicas, psicológicas. Fueron víctimas de ver desaparecer y ver asesinar a sus seres queridos, a sus amigos, a sus familiares. Y una parte importante de la sociedad argentina también se enteró que existían aproximadamente 500 niños y niñas que habían sido apropiados. Algunos habían sido regalados cuando eran bebés que ya habían nacido y se los encontraban en las casas de aquellas personas personas que secuestraban y otros como en mi caso fuimos regalados después del cautiverio de nuestras madres. A nuestras madres las mantuvieron con vida mientras estaban embarazadas. las hacían tenernos y después nos entregaban a listas de colaboradores de la dictadura o de miembros del aparato del terrorismo de Estado para ser de acuerdo a quien todavía hoy es cura porque no ha sido escomulgado de la Iglesia Católica pero ha sido condenado por la justicia argentina cadena perpetua habría que decirle sacerdote Don Bernich pero la verdad es que es un asesino Don Bernich quien no fue escomulgado sigue siendo sacerdote pero está preso según él fuimos regalados para que no seamos criados como enemigos de la moral católica y que no seamos criados por aquellos que habían criado subversivos o sea por nuestros abuelos quienes habían quedado vivos ese juicio para nosotros fue muy importante después de eso vino en el año 86 la sanción de dos leyes una fue la ley de evidencia de vida y otra fue la ley de puntos finales estas dos leyes fueron los pilares fundamentales de años de impunidad en la Argentina porque permitieron que todos los militares salvo a los jefes de esa dictadura militar salgan en libertad absueltos de cualquier tipo de responsabilidad por los delitos cometidos y en el año 89 bajo la presidencia de Menem fueron indultados los jefes de la junta militar con lo cual con lo cual con lo cual desde el año 89 hasta el año a finales del año 2003 no había absolutamente ningún responsable del genocidio en la Argentina preso en el año 2003 luego de una larga lucha encabezada por los organismos de derechos humanos las abuelas de Plaza de Mayo las madres hijos familiares expresos acompañados por la sociedad de partidos políticos y movimientos sociales logramos que se anule la ley de violencia y el punto final y que se reinicien los juicios que habían sido interrumpidos por esta por este muro de impuridad que se había intentado construir a partir del 2013 comienza fomentada en el Estado argentino una política activa de memoria verdad y justicia vinculando al Estado con lo que fue uno de los de las páginas más negras de la historia argentina de las primeras políticas que se llevaron adelante fueron los juicios hoy hay 150 sentenciados algunos a manera perpetua otros no otros tienen penas menores pero hay 150 sentenciados hay más de 800 procesados por delitos de lesa humanidad y todavía nos queda la mitad de personas que están denunciadas en la zona de la crisis y ser procesadas pero sin lugar a dudas para el pueblo argentino para el pueblo latinoamericano esto es una conquista es un ejemplo es algo que en ningún lugar del mundo se ha logrado para nosotros para mí en particular es un gran orgullo poder decirles que Videra que Macera que los responsables máximos del genocidio en la Argentina hoy están presos a cadena perpetua y condenados no solo por la justicia sino por todo el pueblo nosotros nosotros desde el movimiento de derechos humanos decimos que a los genocidas los juzga un tribunal con las garantías procesales que están consagradas en nuestra constitución con todas las garantías procesales que ellos no cumplieron cuando tomaron de forma ilegal e ilegítima el gobierno nacional que a ellos los juzga un tribunal pero que los condenamos todos para que los condenemos todos hacían falta impulsar políticas de estado algunas de esas políticas de estado las impulsamos del poder legislativo y esto es algo que sí me gustaría poder hacer como aporte humilde a muchos de ustedes que son mis colegas una de las leyes que presentamos y que era lo primero que comentaba con la diputada Magda y con el señor presidente de la cámara de senadores una de las leyes que impulsamos fue como política de memoria el señalar en todo departamento público donde haya un busto o algún retrato de funcionarios de alto rango que ejercieron durante la dictadura alguna forma de distinguirlo del resto la verdad es que no tuve posibilidades todavía de recorrer este edificio y solo pude entrar a la galería de presidentes de la cámara de senadores pero las dos los dos primeros retratos que me encontré fueron de dos presidentes de la cámara de senadores que fueron presidentes de esta cámara durante la dictadura de Trujillo y si yo veo esos retratos y veo los retratos de cualquiera de los otros presidentes de épocas democráticas donde se llevaban adelante elecciones no hay absolutamente ninguna distinción y la verdad es que poder distinguirlos poder poner en ese retrato que esos hombres fueron responsables de la cámara de senadores en una dictadura sangrienta y por lo tanto también parte del terrorismo de Estado es una política de memoria es una política de memoria que a nosotros nos llevó mucho tiempo a la Argentina pelearla pero que la logramos y logramos sancionarla y hoy lo conocía que está tratado algunas de las otras leyes que estuvimos impulsando tienen que ver con proteger los retos óseos de las tumbas no identificadas de los cementerios nosotros tenemos 30 mil desaparecidos de los cuales no se han recuperado sus cuerpos han recuperado con muy pocos cuerpos y para quienes tenemos desaparecidos seres queridos desaparecidos sabemos lo que significa el sentimiento que es poder ir a llevar una flor a algún lugar yo llegué a este país el jueves a la noche el día que estuve la posibilidad gracias a Minú de ir al museo a la casa donde vivieron sus últimos años Minerva María Teresa Patria y de pero las tres hermanas Mirabal y poder dejar una flor en la tumba de Minerva fue una de una de esas mujeres que admiré desde desde que tengo 17 años y me crucé de casualidad con su libro y la verdad es que a pesar del dolor de esa familia no pude más que pensar que qué suerte que tenían de poder tener un lugar donde dejar una flor yo cuando le quiero dejar una flor a mi mamá tengo que ir al día de la plata a tirar mis flores al día de la plata así que creo que es muy importante en la Argentina aún y es una materia pendiente de recuperar los restos de los 30.000 desaparecidos para que los hijos las madres que todavía están vivas y todos aquellos que los quisieron puedan tener un lugar donde ir a llevar a su una flor otra de las leyes que impulsamos y que tiene que ver con esto fue la protección de los sitios de memoria de aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención en la Argentina hubo más de 500 algunos de ellos funcionaban maternidades clandestinas que no eran más que cuartos pequeños y puros donde hacían parir a las mujeres y sus hijos para luego regalarlos muchos de ellos durante la democracia luego fueron transformados en escuelas sin ser identificados había niños estudiando en lugares donde habían torturado gente y esos chicos no sabían donde estaban estudiando algunos de otros fueron transformados en uno que es muy simpódico fue transformado en una discoteca nosotros creemos que esos lugares tienen que ser identificados como sitios de la memoria y que es la sociedad que debe decidir cuál es el destino de ese inmueble que tanto debe significar para ese pueblo y la verdad que viendo el museo de la resistencia que ustedes tienen acá en Santo Domingo no tengo más que expresar mi admiración por el trabajo que hicieron y me apoyo el apoyo del bloque que represento en la Cámara de Diputados para lo que necesitan para seguir enriqueciendo ese proyecto que apunta a que las generaciones nuevas que a que gente que no no ha vivido estas situaciones pueda acercarse de una forma diferente a lo que sucedió en el pasado esas son algunas de las políticas que impulsamos y una ley de la Argentina cuando se sospechaba que una persona podía ser hija de desaparecidos era el adulto la persona que tenía que decidir si se hacía el ADN el análisis del ADN para que luego sea comparado con el banco de datos genéticos o no y la verdad es que eso era una era de una crueldad inexplicable es como pedirle a una víctima de secuestro que ejerza su voluntad si uno está secuestrado si uno tiene sustraído su identidad no tiene voluntad porque precisamente esa es una de las de las condiciones para estar secuestrado no puede ser libre así que impulsamos la ley del ADN obligatorio porque fue el Estado el responsable de cometer ese delito y es el Estado el responsable de que ese delito cese y es un delito que se continúa cometiendo y recién existiendo hoy adultos desaparecidos en democracia vivos y seguramente ya en muchos casos una segunda generación de niños que no conocen sus verdaderas raíces y por el sufrimiento que provoca esto de tener que ejercer la voluntad cuando uno no tiene mi voluntad yo tuve que elegir hacer mi ADN en un momento donde esta ley no existía sé lo importante que es que exista también es algo de lo cual me siento muy orgullosa hoy hemos recuperado 105 nietos y nietas apropiadas por la dictadura de los 500 que es para nosotros un gran logro esto es lo que nosotros hemos impulsado algunas de las políticas que llevamos adelante desde la Comisión de Derechos Humanos pero como les decía el concepto de derechos humanos para nosotros no son solo los crímenes cometidos durante la dictadura eso sería vaciar de contenido la pelea de aquellas personas que hoy están desaparecidas o que pelearon por la libertad que murieron asesinadas por los diferentes dictadores que asolaron nuestro continente eso sería vaciar de contenido su lucha nosotros nosotros peleamos por los derechos humanos o sea los derechos sociales políticos culturales y económicos de todos y todas en la sociedad argentina hemos impulsado un programa nacional de protección de testigos para que aquellas personas que puedan ser testigos o víctimas de delitos complejos delitos que para comentarse necesitan la complicidad o la omisión de una parte del Estado sean protegidas a la hora de poder dar testimonio y hacer cesar ese delito el narcotráfico es un delito de estas características no hay forma de que exista narcotráfico si no hay complicidad de una parte del Estado de los Estados ahora si a una persona se le pide que testifique contra una de estas redes y el Estado no le brinda protección no hay posibilidad de desbaratar esas redes y si no lo hacemos si no los protegemos si no protegemos el vehículo que tenemos para tener justicia es porque en realidad tenemos que decir que a nuestros Estados que a nuestros gobernantes que a nosotros como parte de los gobiernos a los legisladores no nos interesa terminar con el narcotráfico la trata de personas el segundo delito complejo que más dinero genera hoy en el mundo cuyas víctimas en un 80% tienen cara de mujer cuyas víctimas en un 80% son mujeres es otro de estos delitos que no pueden cometerse si no hay complicidad por una parte del Estado no hay posibilidad de que en Argentina vivan mujeres de nacionalidad paraguaya brasileras dominicanas hacinadas en casas sometidas porque les es retenida su documentación si eso no es permitido por una parte del Estado argentino hace falta colaboración entre los Estados para terminar con ese delito no les podemos pedir a esas mujeres que testifiquen si luego las vamos a dejar indefensas y a merced de aquellos que todavía les requieren la documentación por eso presentamos este programa nacional de protección de testigos la seguridad es uno de los temas que más preocupa en muchos países del mundo pero en el nuestro en particular y hay una parte de la política de Estado de seguridad que nos olvidamos porque suelen estar tras los muros que es el sistema carcelario el sistema penitenciario y cómo funciona el sistema penitenciario en nuestro país nosotros hemos impulsado y seguramente o por lo menos espero que mañana pueda ser sancionado en la Cámara de Senadores y lo digo con mucho orgullo el sistema nacional de prevención de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes en cárceles comisarías y espacios donde hay personas privadas de libertad lo digo con orgullo porque es una de las leyes de las cuales firmé como autora es una ley que nos ha costado todavía no es una ley es un proyecto pero confío en que va a ser una ley mañana cuando se sesione la Cámara de Senadores es una ley que permite a la sociedad poder romper esos muros y entrar a ver qué es lo que está sucediendo en el sistema penitenciario argentino donde todavía se practica la tortura como práctica sistemática de la misma forma que se practicaba durante la dictadura y de la misma forma que se practicaba en otros lugares del mundo y cuando empecé decía que los derechos de las mujeres también son derechos humanos la violencia de género no es solo una problemática cultural no tiene que ver solamente con el rol que culturalmente o tradicionalmente nos asignan a las mujeres tiene que ver con una inacción del Estado para terminar con la violencia de género en la Argentina muere una mujer cada 36 horas víctima de la violencia de género muchos de ustedes se sorprendieron algunos periodistas se sorprendieron cuando lo dije pero la verdad es que hay una falta de política planificada para terminar con esto alguna de las leyes que impulsamos y que existen en la Argentina es la ley contra la violencia de género que impulsa entre otras cosas la creación de comisarías de la mujer en cada uno de los distritos para que las mujeres puedan ir a denunciar uno de los problemas que tenemos es que no les toman las denuncias cuando van a denunciar que son víctimas de la violencia pero el otro problema que tenemos y que no está contemplado en esta ley y que debe ser en una política de Estado es que después de denunciar a su pareja por ser víctima de violencia tiene que volver a la misma casa donde está quien es su victimario entonces si es del Estado no le podemos brindar a esa mujer la protección adecuada para que pueda ir a denunciar el hacer campañas solo diciéndole acercate y denuncia que tenés derechos pero después dejarla librada que vuelva a su hogar es un déficit que tenemos en el cual nos tenemos que hacer cargo porque a ninguno de nosotros nos vinieron a pedir bueno a ustedes no sé a mí nadie me vino a pedir a mi casa que por favor me presente como candidata a diputada porque quería que yo sea diputada yo me presenté como candidata a diputada y creo que tenemos que tengo esa responsabilidad la violencia de género no solamente es la violencia física sino también tiene que ver con otros tipos de ejercicio de violencia y no es casualidad que haya sido en el último año como decía la diputada Rodríguez donde se incrementan los casos de violencia de género también en la Argentina está sucediendo esto no es casualidad porque es en el último año donde se ha incrementado también la crisis económica la mujer es víctima de violencia de género por motivos económicos la mujer es víctima de violencia de género cuando la despiden de su trabajo por estar embarazada la mujer es víctima de violencia de género cuando no la toman en su trabajo por estar embarazada muchos nos dicen bueno pero ustedes ya pueden estudiar pueden ser diputadas pueden dirigir una empresa sí, sí pero todavía ganamos menos proporcionalmente seguimos ganando menos plata que un hombre que desempeña las mismas tareas las primeras en el CED cuando se realizó el censo es que la mayoría de las mujeres que no terminan la mayoría de las personas que no terminan en el primario son mujeres que la mayoría de las personas que no terminan en su escolaridad secundaria son mujeres y que si bien el ingreso universitario es muy alto en cuanto a cantidad de mujeres que ingresan en la universidad ese porcentaje se invierte cuando terminan la universidad ¿y por qué pasa eso? porque nuestras políticas de educación no tienen contemplado que hay un periodo biológico en la mujer donde tienen hijos y muchas veces se ven obligadas a tener que dejar sus estudios universitarios o terciarios para cuidar a sus hijos eso también es violencia hacia la mujer también es violencia hacia la mujer no llevar adelante políticas de discriminación positiva para que las mujeres puedan ocupar lugares de autoridad en las instituciones públicas la universidad es un claro ejemplo nosotros tenemos una ley de cupo de género en las listas para diputados sean provinciales regionales o federales pero no lo tenemos para las autoridades universitarias y la verdad es que solo tenemos dos rectoras de 30 universidades en el país y no es porque las mujeres en la Argentina seamos menos inteligentes que los hombres la estigmatización de la mujer que se hace desde los medios de comunicación es otra política de Estado que debe ser modificada otra de las leyes que hemos impulsado tiene que ver con la ley de salud reproductiva y sexual esta ley para nosotros es fundamental tiene que ver con la entrega de anticonceptivos en forma gratuita en unidades sanitarias en hospitales públicos a mujeres y a hombres que se acerquen a solicitarla junto con la información necesaria para que sea utilizada correctamente en muchas provincias de nuestro país hay sectores que se oponen a que dentro de esos anticonceptivos se reparta lo que se conoce como la píldora del día después para nosotros el oponerse a que el Estado distribuya anticonceptivos es fomentar la muerte de muchas mujeres pobres porque en la Argentina la interrupción voluntaria del embarazo es considerado es considerado un delito está en el Código Penal y no está permitida entonces si además tampoco les permitimos poder acceder a los métodos anticonceptivos estamos condenando a muchas mujeres a no poder planificar su vida reproductiva y por lo tanto a tener que someterse a una práctica clandestina de interrupción del embarazo que muchas veces termina en la muerte sobre todo en aquellas mujeres que no tienen mil dólares para poder pagar esa intervención hemos sancionado una ley contra la trata de personas precisamente por esto que comentaba el 80% de las víctimas de la trata de personas son mujeres es una ley que todavía tiene algunas deficiencias pero es un avance que hoy ese delito exista como figura en el Código Penal y hoy estamos discutiendo en la Argentina y para nosotros es histórico porque por primera vez ha llegado a la Comisión de Legislación Penal una ley de interrupción del embarazo libre, gratuito y seguro en el marco de la campaña de una campaña que se viene realizando en la Argentina hace más de 15 años cuyo lema es educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar interrupción voluntaria del embarazo legal y seguro para no morir en la Argentina se llevan adelante entre 500.000 y 700.000 interrupciones voluntarias del embarazo y muere una mujer cada dos días por esas interrupciones clandestinas son las mujeres pobres y jóvenes las que mueren como decía las que pueden acceder a una práctica segura no mueren y se lleva adelante con con todas las las formas científicas donde se pueden prevenir infecciones y terminar y demás complicaciones y terminar de esa forma la muerte yo les hablaba de esto porque sinceramente para nosotros para mí en particular la violencia de género tiene muchas formas y no solo es ejercida por los hombres que están en sus casas y que golpean a las mujeres hace falta una política de educación activa en el sistema formal de educación y en los sistemas informales como los medios de comunicación para cambiar esas pautas culturales la cultura es una construcción si fuimos capaces de construir una sociedad que genere este tipo de desigualdades estoy segura que podemos ser capaces que debemos que tenemos la responsabilidad de ser capaces de construir una cultura que termine con esas desigualdades y esa también es nuestra responsabilidad nosotros esto lo digo con mucho respeto creemos que la violencia de género también es ejercida por las instituciones instituciones de los gobiernos las mujeres cuando van a denunciar a la comisaría y no les toman la denuncia son doblemente victimizadas primero las golpean en su casa pero después van ante la autoridad ante quien representa el estado y las manda de vuelta a su casa sin tomarle la denuncia pero no sin antes decirle tené preparada la comida a la hora que la tenés que tener preparada o tratá de hacer lo que te dice tu marido así no te vuelve a golpear eso es victimizar de vuelta a la mujer no tener albergues para mujeres que denuncian a su pareja si no tienen donde ir es que las instituciones que el estado vuelva a victimizar a la mujer porque la manda de vuelta al lugar donde la están golpeando y saben que la están golpeando porque ya se enteró de que ahí está pasando eso el no tener una política activa para que la mujer pueda conseguir un empleo aunque sea de forma transitoria para poder salir de esa situación de dominación económica también es otra forma de ejercicio de violencia de las instituciones y de los gobiernos hacia las mujeres cuando me presentaron y contaron brevemente quién soy tal que ustedes me conozcan les decían que soy hija desaparecidos mi mamá y mi papá están desaparecidos pero también soy militante desde hace mucho tiempo y cuando decidí empezar a militar decidí hacerlo porque estaba convencida que no había un orden natural de las cosas que este mundo dividido entre países ricos y países pobres entre ricos y pobres dentro de los países pobres entre ricos y pobres dentro de los países ricos no era un mundo que tenía que ser así por designación divina no era que Dios nos había condenado a esto y que no lo podemos transformar estoy convencida que lo podemos transformar por eso decidí participar en política cuando empecé a hablar empecé diciendo que los derechos de las mujeres son derechos humanos ustedes son parte de un pueblo que tienen el honor y la verdad es que hoy siento que los latinoamericanos tenemos el honor de que María Teresa Minerva Patria Mirabal sean los símbolos de el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y digo tenemos el honor porque ellas no fueron víctimas de la violencia del género a ellas no las mataron a palos sus maridos las mataron a palos las bandas de asesinos que respondían a un dictador y las asesinaron por querer un mundo más justo los derechos de las mujeres son derechos humanos porque los derechos humanos tienen una sola forma de garantizarse que es teniendo dirigentes políticos que sean capaces de ver que la única forma de terminar con las violaciones a los derechos humanos es garantizando una justa y equitativa distribución de la riqueza para todo el mundo para nuestra América Latina y esa creo que es la responsabilidad que cada uno de nosotros asumimos cuando juramos como funcionales públicos y somos electos por nuestros pueblos así que muchas gracias por invitarme y hasta el próximo gracias gracias a la victoria de la presidenta de la comisión y a los derechos de los derechos y a los derechos humanos y a los derechos humanos La diputada argentina Victoria Donda deploró que los derechos humanos en la República Dominicana tanto en su país como en Argentina han sido violados especialmente los derechos de las mujeres para el siglo XXI José Torres